¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Joni, estamos aquí en Clash Royale y chicos tenemos nuevo cambio de balance en este caso la lanza a fuego que ha sido, bueno, bufeado un poquito simplemente la velocidad de ataque de 0.60 como ven por aquí a 0.55. Ahora veremos el por qué, por qué ha hecho esto Supercell, nuevo cambio de balance de última hora, la lanza a fuego, vamos a hablar un poquito sobre ella pero antes chicos también déjenme recomendarles el desafío, en este caso los mejores mazos para el desafío de Bárbaro Roquero que está por aquí arriba y recuerden que están los cambios de balance ya implementados en el juego, han entrado esta mañana así que mañana vamos a venir con los mejores mazos de la temporada, ¿vale? temporada 48 así que vamos a ver qué ha pasado con esta lanza a fuego gente. Esta mañana nos hemos levantado con esta noticia chicos, otro cambio que no aparece en la lista se refiere al petardo que es la lanza a fuego, en velocidad de ataque en este caso de 0.6 a 0.55, este cambio tiene como objetivo corregir una inconsistencia en su interacción con la torre de princesa, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo en el que la gente pues se quejaba un poco de que la lanza a fuego no golpeaba cuando tenía que hacerlo y sobre todo que era el timing de la torre de la princesa, por eso es de lo que habla Supercell y lo tenemos por aquí chicos, como ven la lanza a fuego se aproxima, está por el puente, se aproxima, la torre empieza a pegar a los murciélagos, empieza a pegar a la choza ahora en cuanto vean, pero como ven no golpea chicos, pasa un segundo, ahí recarga pero no golpea, pasa otro segundo, recarga pero no golpea y por último ahí lo hace hasta 3 veces, ¿vale? Y por eso han hecho este pequeño cambio de última hora, como ven ya está por aquí implementado en el juego y una de las cosas que más me asusta gente, que ya lo probaremos mañana en los cambios de balance, bueno en los mejores masos, con estos cambios ya puestos en el juego, es la curandera, gente miren esto, miren esto, de caída ya cura, ¿vale? Luego cura normal cuando ataca, ¿no? Y luego fíjense el radio de curación, me da un susto tremendo esta carta, miren eso, ¿eh? Miren el radio de curación, el área, cuánto cura esta carta, madre mía, miedo tengo de lo que se pueda convertir este meta, gente, madre mía. Chicos, también comentarles lo del Slash Royale, ¿vale? Que había mucha gente que no se había enterado lo de las rifas royale, recuerden que tienen que ir a la tienda y por aquí, como ven, ticket de la rifa royale está gratuito, tienen que irlo recogiendo cada día, ¿vale? Para que luego cuando sea el sorteo tengan más posibilidad de que puedan tocarle la lotería, por decirlo así, ¿no? Ya saben que hay un ganador, hay muchos ganadores con mucho oro, pero solo hay un ganador de 5 millones de oro que va a ser el premio máximo aquí en Clash Royale, así que ya saben, participen a tope. De hecho, yo voy a ir cogiendo el mío ya por aquí. Recuerden que cada vez que lo cojan le dan 1000 monedas y tienen que irlo cogiendo cada día, ¿vale? Va a haber una mini rifa royale y una mega rifa royale, así que, como digo, participen por ahí. Recuerden que el Slash Royale consta de esto, de los tickets royale, tenemos en este caso las 200.000 monedas por aquí para que las vayan consiguiendo tanto en el camino de leyendas como en el camino de trofeo. Y por último, chicos, bueno, aunque ya se vendrá algo en los últimos días, ya lo verán, pues tenemos por aquí, ya saben, el 50%. Si antes costaba, en este caso, 100.000 subir una carta del 13 al 14, pues ahora costará 50.000, como ven por aquí con esta torre Tesla, ¿vale? Así que, ya saben, sáquenle el máximo provecho a el Slash Royale. Y por último, chicos, quería mostrarles un vídeo que ha sacado Supercell, un pequeño teaser de la temporada, en el que, bueno, lo ha sacado creo que hace dos días, cuando salió, no, o ayer, cuando salió la misma temporada. Así que lo vamos a ver hoy, son 17 segundos, es muy cortito, y sale el Gigante Noble, bueno, se deja ver el Gigante Noble y la Lanza Fuego evolucionada, que lo vendré, lo traeremos, aquí estará en el canal los próximos días, ¿vale? Así que, ya iremos viendo, chicos, vamos a ver un pequeño el vídeo, como ven, Clash Royale, del 5 al 18 será el Slash Royale, venimos con el coste medio que ha bajado de lo que vienen siendo las cartitas, ¿vale? Y por aquí tenemos ya el desafío, como ven, eso era el Gigante Noble, aquí está la Lanza Fuego, y aquí estaba el Gigante Noble, gente, a ver si lo vemos por aquí, un segundito, sale muy poquito, lógicamente, no quieren que se vea tanto. Y como ven, el Gigante Noble, que está por aquí, suelta como, no sé si son como unos pequeños rayos, hay algo por aquí, gente, como unos pequeños rayitos, o como una nebulosa, ¿no? Como una nube alrededor el Gigante Noble, iremos viendo qué va a ser eso, porque seguramente es, lógicamente, la nueva habilidad que va a tener este, pues eso, Gigante Ibai, ¿no? Y, bueno, teníamos por aquí los Larris, como ven por aquí, Larris de 1, tenemos los Bárbaros, como ven por aquí, y por último, la Lanza Fuego, gente, que ya ven aquí cómo suelta su cohetito, ¿vale? Ahí está, cómo suelta su cohetito, ya iremos viendo qué habilidad tiene cada uno, pero la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Así que, chicos, eso ha sido todo por hoy, vídeo cortito hoy, pero, oye, al final, pues, nuevo cambio, la Lanza Fuegos, velocidad de ataque, vamos a ir probando todos los cambios de balances poco a poco. Mañana vendremos, como les comentaba antes, con los mejores mazos para la Season 48, y ya saben que tienen muchísimas cosas, incluido el Slash Royale, los cambios de balance ya incluidos en el juego. Tienen muchísimas cosas, como el Bárbaro Roquero, los mejores mazos están por aquí arriba. Chicos, mañana venimos, como digo, con los mejores mazos de la temporada, a ver cómo está Sakura Andera Guerrera, que me da muchísimo miedo. A ver cuándo van a ir poco a poco anunciando la Lanza Fuegos y el Gigante Noble evolucionado, porque poco a poco se va a acercar, gente, el 19, que va a ser la fecha de la actualización aquí en Clash Royale. Así que, chicos, ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande y a disfrutar de la Lanza Fuegos, nuevo cambio de balance. Un saludito, chicos, nos vemos mañana. Un saludo muy grande y a disfrutar de la Lanza Fuegos.